Como les decía, hoy es un día muy especial porque tenemos este gran conversatorio de paleontólogas latinoamericanas en donde tenemos invitadas de primer nivel y que hace rato yo les decía fuera del aire que yo soy una gran fan de su trabajo y pues me emociona mucho que estén aquí y que hayan pues guardado un tiempecito en su agenda que hace muy ocupada para venir a platicar con los geexploradores. Y bueno, las voy a ir presentando una a una de manera formal para que ustedes también las conozcan y admiren este trabajo que ya han hecho en la paleontología. Bueno, pues estará con nosotros Bárbara Aravena Berrios, ella es integrante de la red paleontológica de la Universidad de Chile y estudiante de licenciatura en ciencias con mención en biología de la misma universidad. Bárbara Aravena es parte del equipo que descubrió a los primeros mamíferos mesozoicos descritos para Chile y también participó hace poco en el hallazgo de un nuevo dinosaurio para Chile. Sus contribuciones principales son en el terreno y durante la preparación técnica de los fósiles en el laboratorio. Además de todo, realiza divulgación de la paleontología muy buena en su canal de Instagram. Aquí se los puse para que la sigan porque además tiene un nombre maravilloso, Barbie Paleontóloga. Y bueno, también está con nosotros Ana María Pedraza, ella es bióloga de la Universidad Ricardo Palma con experiencia en registro y catalogación de bienes paleontológicos muebles con estudios en museología y gestión cultural. Ha sido asistente de investigación del área de paleontología del Museo de Historia Natural Vera Alemán Aguebach, no sé si lo dije bien, de la Universidad Ricardo Palma. Su cargo actual es analista en paleontología en la dirección de gestión, registro y catalogación de bienes culturales muebles del Ministerio de Cultura. También anda por acá Mariana Viglino es investigadora del CONICET dedicada al estudio de cretáceos fósiles y forma parte de la colectiva por una ciencia sin machismo. La colectiva surge en 2017 a partir de la necesidad de encontrar un espacio donde compartir y visibilizar las situaciones de violencia de género que ocurren en el ámbito científico. Desde su fundación, la colectiva ha realizado diversas acciones, incluyendo la implementación de la primera encuesta sobre violencia machista en 2018, cuyos resultados demostraron la transversalidad y prevalencia de la violencia de género en la ciencia. A partir de estos resultados, las compañeras de la colectiva catalizaron la implementación de diversas políticas de género a nivel local y nacional, así como la formación de una red colaborativa de otras agrupaciones dedicadas a erradicar la violencia machista de la sociedad. También está con nosotros Catalina Suárez, ella es geóloga y doctora en ciencias naturales. Su campo de investigación son los mamíferos fósiles sudamericanos, especialmente los metaterios. Su mayor interés es entender cómo los cambios climáticos afectan tasas de diversificación y extinción de especies. Su experiencia laboral y de investigación ha sido principalmente en paleontología. Hizo su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Desde el 2019 trabajó como contratista en el Museo Geológico Nacional del Servicio Geológico Colombiano. Ese mismo año recibió el premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por su participación en el libro Hace tiempo, un viaje paleontológico por Colombia. En el año 2021 inició una estancia postdoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales con sede en Panamá y desde enero del presente año realiza una en la Universidad del Rosario, Colombia. Y por acá también está Aline Gilardi. Aline es bióloga y maestra de ecología y recursos naturales por la Universidad Federal de San Carlos y tiene doctorado en geología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesora de paleontología en el Departamento de Geología de la Universidad Federal de Río Grande del Norte donde coordina el DinoLab. Aline estudia especialmente paleobiología y paleoignología de dinosaurios además de dedicarse a la divulgación científica siendo la creadora de la red coleccionadores de osos. Y también tenemos a Ana Valenzuela. Ella es bióloga y paleontóloga chilena cursando el doctorado en ecología y biología evolutiva en la Universidad de California, Santa Cruz y becaria del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Instituto en Estados Unidos. Su investigación está dedicada al estudio de la ecología e historia evolutiva de los mamíferos marinos con énfasis en focas y lobos marinos. Además de su investigación, Ana está comprometida con hacer a la ciencia y a la educación más diversas e inclusivas. Actualmente es becaria de la Clinton Global Initiative University de la Clinton Foundation y está avanzando en el diseño e implementación de soluciones educativas para estudiantes históricamente relegados. Y bueno, estoy yo, que no me conocen, para los que no me conozcan, soy Adriana Miranda Martínez. Soy bióloga, estudio una licenciatura en la Facultad de Ciencias, una maestría en Ciencias de la Tierra en el CICESI, finalmente un doctorado en geología en la UNAM. Me dedico al estudio de microfósiles marinos. Y bueno, en mi tesis de doctorado tuve la oportunidad de describir dos especies nuevas para el Golfo de California. Tengo 12 años impartiendo los cursos de paleobiología y ciencias de la tierra para biólogos en la Facultad de Ciencias. Y bueno, me apasiona mucho la divulgación y es por esto que también, gracias a ello, nació este proyecto que se llama GeoExplora. Yo voy a ser moderadora, pero también voy a participar con mis compañeras. Y bueno, pues bienvenidas sean todas a este conversatorio, después de su CV reducido. Grandes trabajos los que han hecho y que ya les decía yo que he tenido la oportunidad de leer muchos de sus trabajos y soy fan número uno de muchos de ustedes. Y la verdad que me emociona que estén el día de hoy por acá. Sean bienvenidas al espacio de GeoExplora. Y pues me encanta que empecemos así un día antes a festejar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, para arrancarnos, ¿qué les parece si nos vamos con la primera pregunta? ¿Cómo llegaron ustedes a la paleontología y qué hacen actualmente? Les diré que yo siempre he pensado que muchas llegamos por la biología y después entramos a la paleontología, pero me sorprende, por ejemplo, el caso de Cata, que es geóloga y que por ahí también llegó a la paleontología. Entonces, ¿qué tal si nos platican cómo fueron llegando a la paleontología y a lo que se dedican actualmente? Que ya más o menos yo les platiqué en su breve reseña a qué se dedican. Y nos podemos ir por este orden. Primero, ¿qué les parece si va Aline? Después Ana Fabiola, después Ana Valenzuela, después Bárbara, después Catalina, Mariana y al último pues yo. Entonces, adelante Aline, te escuchamos. Responsabilidad. Primer, hola a todos, a todos los que están viendo este conversatorio. Es un placer haber sido convidada para este live. Fue un gran honor a Adriana recibir esta invitación. Muchas gracias a todo personal de Yo Explora por la organización. Bueno, a mis colegas acá me gustaría decir que momentos como este son muy importantes para nosotros. Construimos integración entre la comunidad paleontológica latinoamericana. Así que yo solo tengo que agradecer por la oportunidad una vez más y por estar al lado de mujeres tan fantásticas como estas chicas acá. Muchas gracias. Y un disclaimer, el español no es mi lengua materna, pero prometo hacer lo mejor posible. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, a mí me gustan los dinos desde que era niña. Puede sonar cliché, pero es lo que es. Me recuerdo de haber jugado con dinosauritos cuando tenía cuatro o cinco años. Yo tenía aquellos dinosauritos de plástico de China. Me encantaban muchísimo y me fascinaba también la película que creo que en español se llamaba La Tierra Antes del Tiempo. Land Before Time en inglés. Por supuesto, poco después, Parque Jurásico me encantó muchísimo. Entonces, durante mi infancia yo tuve revistas, yo tuve libros sobre temas. Los libros en Brasil, no sé cómo era para usted, chicas, pero eran muy caros. Pero mi madre me regaló dos libros y los leía repetidamente. Y si alguien me preguntaba lo que quería ser de mayor, sin duda lo respondería paleontóloga o veterinaria. Pero resulta, no sé si pasa lo mismo donde están, resulta que cuando crecí, debido a la falta de acceso a la información cuando yo era joven, información sobre la carrera, informaciones generales sobre la carrera, yo pensé que no había manera de graduarme como paleontóloga en Brasil. Pronto. Así yo seguí en el área de la biología, como la mayoría de ustedes. Y en la biología, al final de mi primer año, yo conocí a mi profesor de paleontología, un equinólogo en Brasil, que estudiaba huellas de dinosaurios, que se encontraban cerquita de donde yo habitaba con mi papá y mamá. Y así fue como comencé mi camino con huellas. Entonces, es muy sencillo para mí. Actualmente soy profesora acá de paleontología, en el departamento de geología, en una universidad que se queda en el nordeste de Brasil. Sí. Además de, claro, dar clases, yo estudio aspectos de la paleobiología y la paleoecnología de dinosaurios, y también de otros reptiles mesozoicos. Yo trabajo con divulgación científica, como Adriana ha mencionado, a través de la red Colecionadores de Osos, en portugués, o colecionistas de huesos, en español. Bueno, la red, además de las actividades tradicionales de divulgación, como conferencias, cursos, muy similar a los GeoExplora, yo produzco mucho material para las redes sociales, desde textos para blogs, hasta vídeos para YouTube. Tenemos un canal en YouTube que se llama Colecionadores de Osos. Se inscriban, déjenme like. Y bueno, recientemente hemos publicado un cómic y un juego electrónico sobre paleontología brasileña, tratando de mezclar ciencia y entretenimiento para atraer un público más amplio para la ciencia de la paleontología. Bueno, yo creo que para terminar, yo también puedo decir que soy una activista para algunas cuestiones científicas, especialmente en la descolonización de nuestras prácticas en paleontología. Yo fui una de las principales responsables, por ejemplo, por la campaña Ubirajara Belongs to Be Air, que pretende frenar la extracción ilegal de material fósil de nuestro país y de nuestro continente. Entonces, bueno, obrigado por el espacio. Gracias, ya te iba a poner el relojito. Catalina, que les decía que les voy a poner un emoticón de relojito cuando ya vayan en los cuatro minutos. Pero mira, perfecto, Ani, en el tiempo. Muy bien. Pues ahora a Ana Fabiola le toca el turno adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. A ver, les cuento un poco mi experiencia, que es bastante similar en sus inicios a la de Aline. A mí también me gustaban mucho los puñequitos de dinosaurios. Mi primer contacto con la paleontología son estos libros gigantes con dinosaurios que a veces venían con lentes 3D que tenían hojas muy gruesas y pues me gustaba aprenderme los nombres de los dinosaurios que se veían ahí. Y bueno, después las películas de Jurassic Park, que también he mencionado, o La Tierra Antes del Tiempo, tenía los juguetitos de todas esas películas, o de la misma serie de dinosaurios esta del bebito con el huevito. Bueno, pero trasladar eso a cuando termino, voy terminando el colegio y decidir qué estudiar, es una situación, fue una situación bastante similar. Yo no sabía, primero que no sabía qué es lo que quería hacer, sabía que quería hacer algo con la naturaleza, entonces ya, ¿qué puedo estudiar? Biología. Encuentro la carrera de biología y viendo la malla curricular, veo que hay un cursito de paleobiología, que es un electivo que se podía llevar dentro de la carrera. Y digo, ¡ah, qué bonito! Yo quiero llevar ese curso, y por ese curso paso por toda la carrera porque ansiaba llegar a ese curso de paleobiología, que estaba, creo que, disponible a partir del sexto ciclo de la carrera. Entonces, en este curso es que yo conozco a mi profesora, la doctora Vera Alemán, cuyo nombre tiene el Museo de la Universidad Ricardo Palma, donde estudié, exacto, y es ella quien me introduce a este mundo, porque es como que la información tampoco estaba al acceso, no había tantas redes sociales, propuestas de difusión, como las hay ahora, en las que podemos conocer las personas que se dedican a esta rama. Y entonces, es recién cuando llevo el curso y conozco a la profesora, que ella me introduce a un montón de personas que se dedicaban también a esto. Y digo, ¿dónde han estado? No los conocían, no se los veían, no se los escuchaban, no tenían ese alcance con el público que no se dedica a esta rama. Entonces, por ahí empieza mi camino, me dediqué bastante a, primero al ordenamiento de las colecciones del museo, de historia natural, después surgió una oportunidad de hacer un voluntariado en el Ministerio de Cultura, y esa es otra cosa, que yo no sabía de qué forma se podía trabajar en paleontología en el país, porque tampoco hay una carrera. Entonces, en este voluntariado me doy cuenta que también hay el tema de patrimonio paleontológico, de protección del patrimonio, y empiezo a trabajar justamente en esa área. Actualmente, yo tengo el cargo de analista en paleontología en el Ministerio de Cultura, pero ahorita estamos en un proceso de transición porque la ley ha cambiado, entonces todo este material se está trasladando a otro ministerio, que es el de Energía y Minas, a través de un instituto geológico, minero y metalúrgico, ellos van a recibir todo este material. Pero originalmente la tarea era catalogar y sistematizar todas las colecciones a nivel nacional, en museos, en propietarios particulares que se acercaban y querían saber de qué se trataba su material, qué es lo que tienen, y nosotros organizar toda esta información en un sistema informatizado que tiene el Ministerio de Cultura, y darle esta información también al ciudadano, para que esté disponible, esa era la meta finalmente. Ahora, como digo, estamos en un proceso de transición, así que habrá que esperar qué es lo que dicta el reglamento de la nueva ley paleontológica, pero esa era mi tarea, esta es la experiencia que yo tengo por parte de paleontología. Guau, sí, bien interesante eso de que están cambiando de leyes y todo, y a ti te tocó justamente vivir eso en Perú, está súper padre. Justo a tiempo, mira, también no te tuve que poner relojito, perfecto. Nos vamos con Ana Valenzuela, bienvenida, Anita, de nuevo. Hola, sí, de nuevo, es un honor estar aquí, estoy muy feliz de compartir la pantalla con estas mujeres geniales, y te admiro, realmente, entonces, realmente estoy muy feliz. Y bueno, mi historia es un poco similar a la de Ana y de Aline, también soy bióloga, desde muy pequeña me gustó la naturaleza. Si bien yo no descubrí, o no estuve muy apasionada por los dinosaurios cuando era pequeña, siempre me interesó la historia evolutiva, me interesaba entender cómo se generó, o cómo el mundo que conocíamos se fue transformando a través del tiempo. Entonces, por esa razón decidí que al final del colegio entré a Biología, a la universidad, en Chile. Y bueno, ahí dentro de la carrera yo probé distintas disciplinas, hice pasantías en distintos laboratorios, y hasta que finalmente tomé un curso que es Anatomía Comparada, y ahí, en ese curso, fue donde todo mi amor por la paleontología explotó. Y en ese curso conocí a mi mentora, a otra paleontóloga, que es Carolina Simon-Gutstein, ella es de Brasil, y ella fue la persona que me mostró cómo la investigación en paleontología funcionaba y cómo era posible hacer paleontología en Chile. Entonces, a través de ella, ingresé a ser voluntaria al Museo de Historia Natural de Santiago, donde ahí conocí a otro gran paleontólogo, David Rubilar, y ellos dos fueron las personas que me dieron todas las oportunidades, me mostraron cómo era hacer trabajo de campo, me dieron acceso a las colecciones de museos, y fue realmente maravilloso, y me siento muy afortunada de haber tenido esa oportunidad. Bueno, luego yo continué ahí en el Museo de Historia Natural de Santiago, fui voluntaria por ocho años, entre medio hice mi magíster en la Universidad de Chile también, donde profundicé un poco más mi conocimiento de paleontología, inicié mi investigación en mamíferos marinos, que es lo que hago hoy, y durante ese periodo también pude hacer pasantías en algunas instituciones en el extranjero, como es el Smithsonian, y ahí conocí a otro gran mentor para mí, que es Nick Payenson, y un gran amigo personal, y a través de eso he podido continuar mi investigación. Y bueno, actualmente, mi investigación está enfocada en la ecología y biología evolutiva, y la historia evolutiva, perdón, de los mamíferos marinos, especialmente los pinípedos, que son este grupo que incluye a las focas, lobos marinos y morsas, y bueno, actualmente estoy haciendo mi doctorado acá en la Universidad de California en Santa Cruz, espero poder graduarme este año, pero bueno, ahí estamos, la pandemia ha sido un poco difícil, como para lograrlo, pero sí, estoy, y aquí he podido expandir mi conocimiento hacia otras áreas, fuertemente la ecología, que era algo que yo tenía un poco desconectado por mi formación inicial, entonces ahora estoy integrando la ecología, fuertemente a la paleontología, entonces estoy haciendo paleoecología, utilizo isotopos estables, y también morfología, y además de toda mi investigación, como Adriana mencionaba al comienzo, en la intro, estoy muy interesada en temas de diversidad y equidad e inclusión en la academia, y es por eso que recientemente, bueno, a final del año pasado, siento que estamos en el 2021 todavía, Mariana y yo escribimos una pequeña columna sobre las barreras que los científicos, científicas, científicos latinoamericanos enfrentamos en la academia, comparado a otros grupos de investigadores, entonces siento que esto ha sido una gran motivación para mí, para expandir mi investigación y motivar a otros que también lo hagan. Genial, hijo, también no puse relojito, muy bien, y además, Ana no se los dirá, pero es por humildad, pero salió en Forbes, o sea, la señorita tuvo un artículo en Forbes, o sea, imagínense nada más, ya el trabajo de Ana, reconocido ya a esas escalas, felicidades, Anita, y bueno, Barbie, creo que eres la más pequeña, adelante, bienvenida. Hola, muchas gracias a todas por la invitación también, como, no sé, yo sigo siendo estudiante de biología, pero, como muchas aquí ya comentaron, también de niña, era fanática del dinosaurio, de cuatro o cinco años con mi abuelita, el primer recuerdo de haber comprado un dinosaurio de plástico, y ahí ya algún, jugar en el computador, también me gustaba memorizar la especie, y relacionarlo con el periodo, quien que vivió, porque siempre la gente era una pelea de como, no, estos nunca se conocieron, el triásico, el cretásico, mi chica ya me gustaba eso, y también quería ser paleontóloga de grande, pero una vez que ya entré al colegio, cambiaron un poquito mis prioridades, y también por la desinformación, como no saber de qué manera poder ser científica en ese sentido, y si va a ser factible, voy a tener trabajo, ¿no? Entonces yo tenía la idea de que para ser paleontólogo, solamente tenías que ser geóloga, entonces al egresar de cuarto medio, salir del colegio, quería postular a la Universidad de Chile, a la carrera de geología, pero era el plan común de ingeniería, y te pedían un puntaje de ingreso muy alto, y a mí nunca me alcanzó el puntaje para ingresar a la facultad de ingeniería, entonces en mi desesperación, siendo más pequeña, a lo mejor un poquito inmadura, empecé a comparar las mallas de carreras, y vi que había en ingeniería minas, había geología, y me metí en ingeniería minas, entonces estuve ahí un par de años, hice como los primeros dos años del plan común, una cosa así, y en su momento ya estaba como tan bajoneada, no me gustaba la carrera, me desmotivaba, hice un montón de intentos, sí, porque me agradara, y en eso me metí como voluntaria en el Museo de Historia Natural, pero en el área de educación, que vi a una persona con un fósil, que le hablaba a la gente, y le pregunté al encargado del área de educación, ¿cómo puedo estar ahí yo con ese fósil en ese carrito, hablándole a la gente? Y de esa forma empecé a familiarizarme con el museo, entonces ahí nos hacían capacitaciones, donde visitamos las distintas áreas del museo, donde tenían las colecciones, para poder hablarle al público, y ahí conocí el área de paleontología, entonces pude hablar con David Rubilar también, que era el encargado en ese tiempo, todavía estoy siendo ahí, y él me dio la posibilidad de participar como voluntaria, entonces una vez ahí ya empecé a dar cuenta que Ingeniería en Minas no era lo mío, para nada, y que quería cambiar, pero no podía dejar una carrera sin saber qué hacer, y en ese momento igual los chicos, los voluntarios que estuvieron ahí, me guiaron bastante en elegir dónde estudiar, qué cosas, ahí también conocí a Anita, de hecho en algún momento me fue como, oh, qué genial ella, porque hablaban de que le había puesto el nombre a una especie, a una foca, entonces yo era como lo máximo, pensar en nombrar una nueva especie, entonces en ese momento yo era como, wow, y bueno, los voluntarios de ahí, los chicos que ya estaban haciendo paleontología, me guiaron harto, entonces está la Anita también, Sergio Soto, Jonathan Alarcón, Karina Uldrini, todos ellos como que acogieron bastante bien, y me prestaron su apoyo, y yo después de esa influencia, me metí a biología en la Universidad de Chile también, que fue como lo más cercano, y donde se formó después un núcleo de investigación en paleontología, que es la red paleontológica de la Universidad de Chile, a cargo del profesor Alexander Parcas, entonces yo empecé estando en biología, como ya voluntaria en el museo, tenía esta doble vida, ahí era, ayudaba a preparar fósiles, después colaborando en el museo, o sea, en el laboratorio de la Chile, y tuve la oportunidad de empezar a ir a terreno, entonces ahí ya los veranos, en febrero, íbamos a Magallanes, y ahí empezamos a buscar estos pequeños fósiles, del Cretácico, y en el 2017, fuimos con el sitio, bueno, los chicos ya llevaban trabajando tiempo allá, yo de suertuda, en cierto sentido, privilegiado encuentro, participé de eso, y encontramos pequeños fósiles, y resultaron ser mamíferos de mesozoico, entonces fue un hallazgo muy importante, en su momento yo no lo supe valorar, yo quería dinosaurios, pero cuando después ya se pude internalizarlo, mejor fue como ya, esto es mucho, es bastante relevante, pero en el 2018 también, vimos efectivamente con un dinosaurio, que resultó ser este Gourus, y ahí pude colaborar en la parte técnica, más que nada preparando el fósil, las gestiones también, desde llevar todo este esqueleto, desde Magallanes, hasta la parte central de Chile, entonces, todo ese tipo de cosas, estuve ahí involucrada, en el proceso, del estudio de ese dinosaurio, así que mucho cariño a este Gourus, pero sigo estudiando biología, entonces siento que tengo esta doble vida, me ha costado la carrera mucho, y en esas desmotivaciones de repente, empecé a hablar en redes sociales, y hacer divulgación, entre ayudar a la gente que se motive, evitar que se equivoquen, y recordar lo que me gusta hacer, y mientras puedo ayudar a los demás, que esa es como sería reducido, mi historia de acercamiento. Gracias Barbie, estaba tan metida en tu historia, que no volteé a ver el reloj, ya quedaban como 20 segundos, pero mira, el tiempo súper bien, y bueno, es la más joven, pero qué tal, estudiando la carrera, y la señorita ya tiene especies nuevas, mamíferos, dinosaurios, súper nuevo, o sea, y de verdad, síganla en el Instagram, sube cada contenido, muy muy bueno de divulgación, y bueno Barbie, pues ojalá que te puedas titular, en tiempo y forma, bueno, pues entonces, vámonos con nuestra siguiente participante, Catalina Suárez, bienvenida Catalina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, estoy muy bien, muy contenta de estar, conociéndolas a todas ustedes, estoy por aquí en campo, entonces, si escuchan como ruidos de, de cositas nocturnas, es porque estoy en campo, estoy en el, en el desierto de la Tatacoa, que es un, pues es un bosque, seco tropical en Colombia, donde se han encontrado, una fauna, que se llama la fauna de la venta, que es una fauna de mamíferos, muy conocida, sí, ya Ana hizo, carita, pues del mío, si no me digas, así como la fauna en la que he trabajado, pues toda mi carrera de investigadora, bueno, yo, desde muy chiquita, yo estaba interesada, pues en temas de, de paleontología, y de geología, en general, o sea, a mí me gustaba todo, pero pues yo no sabía que existía una carrera, que reunía todas esas cosas, que era la geología, o sea, no sabía que existía una carrera que se llamaba geología, o sea, los volcanes, los sismos, los minerales, las rocas, los fósiles, todo eso lo reunía las geosciencias, yo no tenía ni idea, y me, pues tuve la suerte, que mi mamá estudió, en la única universidad que había, en ese momento, pues en mi ciudad, que tenía geología, y pues ella, estudió otra carrera que nada que ver, pero ella tenía compañeros de, de la carrera de geología, cuando estudió ahí, entonces ella me dijo, ah, existe, ah bueno, ella me compraba como unas enciclopedias, que eran para niños, perdón, que eran para niños, que no eran, o sea, sino que era como muy explícate, yo aprendí a leer con esas enciclopedias, y esas enciclopedias, pues trataba, había una que era como un capítulo de, sobre la tierra inquieta, y era como mi favorito, entonces yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero estudiar todas estas profesiones, yo decía, quiero ser vulcanóloga, paleontóloga, no sé si es malo, o sea, yo me imaginaba que eran un montón, y ella me dijo, estudia geología, y yo, ¿qué es o qué es? Y es que en Colombia, esa carrera no era muy, súper desconocida, de hecho, yo conocí mucha gente en la universidad, que después, que se metió a estudiar geografía, ingeniería, otro tipo de cosas, pensando que era eso lo que les gustaba, y después cuando se enteraban de que existía geología, decían como, wow, y resulta que en Colombia, la biología no tiene materias de paleontología, no existe la paleontología en biología, exacto, pero geología sí la tiene, entonces pues eso, o sea, el pensum de geología para mí era perfecto, porque me gustaba todo, entonces yo, como a los siete años, decidí que quería ser geóloga, y entonces yo, pues yo decía, bueno, geología no importa lo que surja, o sea, lo que más me gustaba era la paleontología, pero me gustaba todo, y yo, pues yo me acuerdo que yo, acá en Colombia, pues hay muchos fósiles, y eso, y cuando yo estaba pequeñita, mis abuelos vivían en el campo, pues estaban casi todo el tiempo en un pueblito, que hace mucho calor todo el año, y en la entrada de la casa, ellos tenían, el piso era como hecho de, como de unas piedritas, unas rocas, perdón, que tenían fósiles, y yo llegaba y agarra con un destornillador, y le quitaba los fósiles a los, al piso de mi abuelo, y bueno, y entonces, bueno, ahí era como que me empecé a gustar, me presenté a la Universidad Nacional, yo tenía mucho miedo, porque como era la única, o sea, tocaba presentar un examen, la única, era la única opción que tenía, pero bueno, pasé, pude estudiar, y en el transcurso de la carrera, me di cuenta que sí, efectivamente, era la paleontología, lo que a mí más me gustaba, y por fortuna, tuve la oportunidad de ir a hacer una pasantía, ya terminando la carrera, en el Instituto Smithsonian, de Investigaciones Tropicales, yo hice como la tesis, el trabajo de grado de mi pregrado en paleontología, y después fui a hacer allá en una pasantía, y después me quedé trabajando con ellos varios años, después fui a hacer mi doctorado en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, y hecho pues, mi investigación casi todo el tiempo ha sido pues en paleontología, y de hecho pues, trabajos en otras cosas de geología, como también trabajo en el Servicio Geológico Colombiano, y actualmente pues estoy, pues soy profe, y estoy haciendo pues estas estancias postdoctorales, que tú mencionaste, y soy profesora en la Universidad Nacional, dictando paleontología y geología, y bueno, pues me dedico al estudio de los mamíferos fósiles, y pues, pues fue acá en Colombia, la gente estudia para ser paleontólogo, o biología o geología, ¿qué es eso? Ahí está fallando la conexión. un poquitín nada más que nos fuiste. Sí, que no es muy raro que haya geólogas, paleontólogas que sean geólogos o, o sea, o biólogo o geólogo, después te vas a otro país. Sí. Sí, generalmente, no sé, yo tenía, no sé, aquí en México abundan más los biólogos o las biólogas, que se meten a la paleo, y son poquillos los geólogos que andan por allá, sí hay, sí hay, sí hay, pero dominan más en la biología. Perfecto, muchas gracias, Catalina, y bueno, vamos con Mariana, adelante, Mariana. Gracias, Adriana, antes que nada, agradecerte a vos, y a ti, por esta invitación, es un placer estar acá con mujeres tan interesantes de escuchar. Bueno, mi camino tiene un poquito de cliché también, como dijo Aline, a mí siempre me gustaron los delfines, siempre, 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 no sé por qué, no es que tuve alguna anécdota en particular, pero me encantaban los delfines y las ballenas, y yo sabía que quería estudiar algo relacionado a eso, y entonces cuando me tocó elegir que estudiar algo de la escuela, elegí biología porque me parecía como la elección obvia, en ningún momento se me planteó la paleontología como una opción, acá en Argentina tenemos la carrera de paleontología, que es uno de los pocos países, y no el único en Sudamérica donde está la carrera específica, pero a mí jamás se me cruzó esa opción por la mente, siempre estaba como, fijan que iba a estudiar delfines, y yo me imaginaba navegando los mares con los delfines ahí al lado mío, y ese era mi sueño, y yo estaba yendo hacia ahí, y empecé la carrera, y empecé a estudiar distintas materias, y seguía, seguía, yo sabía que quería hacer con cetáceos, y empecé a estudiar materias anatómicas, como vertebrados, o como fisiología animal comparada, y me empecé a dar cuenta que, capaz que me gustaba ir por otro lado, y en un momento surgió la oportunidad de hacer una pasantía, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Buenos Aires, y empecé a trabajar en la colección, había que ordenar la colección, es una colección que fue, mucho tiempo estuvo abandonada, y había como que recuperarla, y había que hacer mucho trabajo de colección, digamos, de los catálogos, de los materiales, y como que me empecé a encontrar en que los huesos me encantaban, me encantaba ver los cráneos, me encantaba ver los distintos esqueletos, y sentía como que eran cosas súper interesantes, y que era una cosa tan sencilla, pero que al mismo tiempo contaba una historia, y eso a mí me encantaba, y me fascinó, entonces dije, bueno, se ve que entonces voy más hacia este lado, pero seguía, que yo sabía que quería estudiar delfines, o sea, seguía con esa idea. Me presenté para estudiar a hacer el doctorado, con CONICET, que es acá el organismo que a nosotros nos da becas, para hacer el doctorado, y no me salió. Y cuando no me salió, tuve que volver a replantearme todo, y surgió la posibilidad de poder venirme a Puerto Madryn, esto es en la Patagonia Argentina, que es al sur, y surgió la idea de poder venir a estudiar un delfín fósil, y dije, bueno, se le acerca bastante, vamos a probar a ver qué pasa, y ahí me postulé a la beca, y ahí me salió. Y no solo me enamoré de Madryn, sino que me enamoré de los fósiles, y me encantó poder ponerme a trabajar, y creo que un poco esta pasantía en el museo me llevó a encontrar que esto de los huesos era lo que a mí más me gustaba, y poder sentarme a ver estos huesos, y poder, eso, escuchar como la historia que me contaban, cómo eran, qué podía reconstruir, si se le parece, no se le parece, es distinto, es igual, me encantó. Y ahí me quedé en la palio, y ya está. Y así me terminé enamorando. Yo, en este momento, mi tema de investigación son los delfines fósiles de acá de Patagonia, tenemos un registro fósil del Nioceno temprano, que son más o menos 20 millones de años, y es curioso, porque en particular la especie que yo trabajé para la tesis de doctorado, es una especie de delfín, cuyo representante actual es el delfín del río Ganges, en la India, y tenemos acá fósiles en Patagonia de Argentina. Entonces es muy interesante qué puede aportar sobre la historia evolutiva de este grupo un delfín marino de Patagonia con un delfín de río del Ganges. Así que ese fue mi tema, y ahora en este momento estoy trabajando sobre la disparidad evolutiva y diversidad de este clado y de los odontocetos fósiles de la oligoceno tardío y el Nioceno temprano. Así que bueno, eso fue un poco como yo llegué acá. Bueno, nada más, así no me extiendo. Vale, muchas gracias Mariana. Bueno, pues es mi turno como representante de México, pues les puedo decir que a mí de chica me gustaba mucho la historia y en México tenemos una tradición de arqueología que bueno, se podrán imaginar, ¿no? Y tenemos pirámides por todos lados, o sea, vamos al Zócalo de la Ciudad de México y las pisamos, literal. Entonces, pues a mí me empezó a llegar por ahí en la mora a lo viejito. Y cuando tuve una maestra de la preparatoria que nos dio una clase de evolución con unas réplicas de cráneo de australopitecus, no me acuerdo que tenía ahí en el laboratorio, bueno, yo me quedé pasmada porque dije, ¿cómo? ¿Hay cosas más viejas que la arqueología? O sea, me quedé fascinada y le dije a la profesora, ¿cómo le hago para estudiar eso, ¿no? O sea, ¿quién lo estudia? Porque yo ni idea. Igual que ustedes y creo que todos estamos coincidiendo en lo mismo que había un cierto desconocimiento del quehacer del paleontólogo, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos? ¿Quién estudia los fósiles? ¿Dónde se hace eso, ¿no? ¿Con qué se come? Casi, casi. Entonces, pues así también a mí me tocó que le tuve que preguntar a la profa y la profa fue que me dijo, bueno, o estudias biología o estudias geología y aquí en la universidad pues yo tenía un pase automático por haber tenido buenas calificaciones y tenía esas dos opciones, ponía mi opción uno y la opción dos y la opción uno fue biología porque sí, igual vi el plan de estudios y dije, wow, esto es estudiar la vida misma, o sea, yo estaba que babeaba, ¿no? y geología sí me llamaba la atención pero sí me daba un poco de cosa que era como muy, entré muy matematicoso, este, muy rudo, este, yo fui a la facultad y muchos hombres, ¿no? O sea, un solo baño de mujeres, no me sentí cómoda ya desde ahí, ¿no? Entonces, este, dije, no, biología, biología, me gustó el plan de estudios, la facultad está muy padre, dije, pues me voy a, a biología y bueno, ahí empecé, bueno, yo ya tenía en la, la cabeza que quería paleontología entonces cuando llegué al plan de estudios y vi que estaba hasta sexto semestre, cuarto semestre, ya ni me acuerdo por qué la han movido, dije, bueno, pues voy a echarme las materias de biología a ver si me gusta el nombre, o sea, protistas, procariontes, ¿no? y decía, wow, hongos, o sea, cada que veía un grupo nuevo quedaba seducida, ¿no? Dije, diablos, espero llegar, a la paleontología porque si no me va a agarrar otro grupo, afortunadamente llegué a la paleontología, tuve muy buenos maestros y este, hice mi, mi servicio social en el Instituto Mexicano del Petróleo porque bueno, aquí este, los micropaleontólogos siguen trabajando en las petroleras, y bueno, ahí dije, bueno, esto me puede gustar, este grupo me puede gustar, me dediqué a estudiar foraminíferos y después me fui a hacer la maestría y estudié dinoflagelados, o sea, yo con cosas chiquititas todo el tiempo, regresé, hice el doctorado también con, con foraminíferos, ¿no? del Golfo de California, y bueno, pues yo seguía enamorada de los fósiles en general y todo me gustaba, empecé a dar clases y eso también me refrescó porque yo había olvidado muchas cosas que tomé en paleo cuando estaba pequeña, entonces, dar clases, pues así, ay, sí es cierto, y tengo también que saber sobre mamíferos mesozoicos, ¿no? Y tengo que también saber de dinosaurios, yo no fui niña dinolover, o sea, a mí me llegó tarde la paleo a, a mi mundo, ¿no? Pero pues empecé a, a conocer los demás grupos por gracias a la docencia y finalmente cuando terminé el doctorado, pues no había muchas opciones, no hay plazas disponibles para todos los paleontólogos y dije, yo quiero trabajar de lo que me gusta, yo quiero trabajar de lo que he estudiado, ¿no? La paleontología, entonces fue también así como nació Geo Explora y pues se me ocurrió que podíamos hacer viajes, experiencias de viajes a yacimientos fósiles y explicarle a la gente qué era lo que estaba habiendo en el campo y que la gente también se enamorara de lo que yo estaba enamorada, ¿no? De los fósiles y de la historia de la vida en la tierra y bueno, pues así fue también como, como fui llegando hasta por acá y bueno, en esta primera parte creo que concordamos todas en que era difícil en nuestra época, no sé ahora, pero era difícil en nuestra época pues conocer hasta a los paleontólogos, yo me acuerdo que una vez agarré una revista y vi un paleontólogo mexicano y la atesoré, estaba ahí una, René Hernández que es un paleontólogo que se dedica a dinosaurios aquí en México y yo atesoré la revista porque dije, es que en ningún lado había información y las escucho a ustedes y también es el caso de muchas de ustedes y eso está interesante, a ver si ahorita se conocía paleontólogos estadounidenses Exacto, exacto, o por películas medio sabías que hacía un paleontólogo pero esa era la referencia como para muchos, entonces si quieren ahorita en las conclusiones aterrizamos más este punto del desconocimiento de que hacen los paleontólogos y espero que los pequeños y las pequeñas que nos estén viendo ahorita pues sepan este, pues cómo le hicimos nosotros para que no no vuelvan a sufrir esa parte de desconocer cómo cómo llegar a la paleontología Bueno, la segunda pregunta es ¿cuáles han sido sus retos más grandes en esta área que es la paleontología como mujeres latinoamericanas? Anita y Mariana ya escribieron un paper sobre los retos como latinoamericanos ¿no? Pero vayámonos al caso de género o sea, si ustedes han tenido retos como mujeres siendo paleontólogas en Latinoamérica y empezamos igual con Aline adelante Aline creo que después necesitaremos de una sesión de terapia ¿no? Porque bueno Esta es es catarsis venga Sí podría hablar aquí de varios obstáculos que identifico como relacionados con mi género y con mi nacionalidad también pero creo que la conversación se acabaría siendo demasiado larga así yo creo que me centraré en algunos puntos que para mí han sido los mayores obstáculos que he enfrentado en mi carrera bueno el primero me gustaría destacar el acoso he sufrido muchas formas de acoso en mi carrera desde palabras desalentadoras de mentores y colegas hasta insultos de colegas de profesión por cuenta de mi género y bueno pasando por acosos sexuales en campo en lab en museo que casi me hacen renunciar a mi sueño casi por eso necesito de sesiones de terapia después de eso bueno eso fue fue muy muy duro para mí además que más creo que también es muy difícil para nosotros obtener el debido crédito por los proyectos que desinvolvimos por nuestros propios trabajos por increíble que parezca gran parte del mérito es casi siempre dado a nuestros colegas masculinos yo trabajo siempre con mi compañero Tito tanto en la divulgación cuanto en el lab y es muy común que el crédito es dado a él no a mí yo soy la secretaria yo soy otras cosas él es el paleontólogo interesante yo soy profesora él está en su doctorado pero él es el paleontólogo yo soy todo pero ayudante bueno y esto es extremamente frustrante otra cosa que noté es que me hizo sentir muy mal fue en las conferencias internacionales bueno muchos se sorprenden sorprenden al saber que soy brasileña no sé qué pasa esperan otro perfil otra persona quizás no sé y después que sabiendo que soy brasileña ya me sentí ignorada subestimada y sobretudo eso se pasó en conferencias en Europa además ya sufrí prejuicios a la hora de 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 mis trabajos revisados de ser invitada para colaboraciones preferida en en a ser invitada para colaboraciones y nunca me llamaron por ejemplo para revisar un trabajo en una revista internacional nunca solo en revistas en Brasil y mucho de lo que he conseguido ha sido con un esfuerzo colosal por mi parte cosas que los colegas masculinos no afrontan en su carrera y bueno en el camino he visto muchas mujeres increíbles muchas jóvenes increíbles que se quedaron porque simplemente eras demasiado y eso no puede suceder creo que estos son los puntos que me gustaría destacar totalmente de acuerdo yo veo también que en sus camaritas que muchas dicen sí efectivamente totalmente yo iba poniendo palomita también Ana Fabiola tú has tenido algún reto en esta área a ver creo que me sumo también al tema del crédito de respecto al trabajo porque siempre que hay un colega un colega trabajando conmigo se asume o que él está al cargo del trabajo del proyecto o que todo el mérito es suyo como que se dirige primero a él yo soy la ayudante o no sé no es colaborador y bueno eso principalmente más allá de eso creo que he tenido la suerte de no sufrir de acoso laboral en el tema de trabajo pero el solo hecho de decir que me siento afortunada de no haber tenido esas situaciones de entender de que es algo excepcional que no es no es lo que debería ser entonces y eso me da me da mucha lástima porque si lo conozco de muchos muchos otros colegas muchos otros profesionales que han sufrido eso en sus respectivas áreas y otra cosa también es el tema de la desestimación de la opinión que uno tiene cuando se le solicita opinión técnica de algo ah no pero lo pasan por alto es como obviaron mi informe cuando pidieron opinión técnica pero cuando estaba otro colega a cargo del mismo proyecto ah no pero tal persona dijo esto y esto y hay que tener en cuenta el otro pero ¿qué pasó? ¿por qué no se tiene en cuenta esta opinión? está bien sustentada está referenciada están solicitando una opinión y no se no se tome en cuenta reuniones a puertas cerradas falta de comunicación o de inclusión en la participación de reuniones importantes relacionadas a proyectos en los que uno está involucrado creo que eso va de parte de mi experiencia total todas también igual veo sus cabezas asentando de que es verdad ha pasado también por ahí bueno es el turno de Ana Valenzuela adelante Anita uff qué tema podríamos estar hablando ahora sobre esto ¿no? pero bueno yo también tal como Ana mencionaba es raro decir que soy una privilegiada porque no he vivido situaciones o al menos no me he dado cuenta porque ese es otro tema de que he estado expuesta o he vivido situaciones complejas de acoso en general de cualquier tipo porque bueno el que reconozcamos que no ha pasado no significa que no nos ha pasado pero sí quería mencionar que sí he vivido situaciones de mucho sexismo tanto en el área académica pero también en el área profesional yo también fuera de lo académico me he desempeñado como consultora que en Chile se utiliza mucho para cualquier tipo de construcción o tipo de hay que hacer evaluaciones ambientales y uno de ellos es la paleontología entonces siempre recuerdo situaciones donde yo iba al campo y me enfrentaba a casos como tú eres la paleontóloga tú eres paleontólogo vas a la universidad o sea entiendo que si bien la paleontología no existe como carrera en Chile el hecho que yo esté ahí significa que tengo una razón para estar ahí y no tengo que andar justificándome a mí misma por mi sola existencia o por simplemente dar una opinión entonces eso ha sido bastante sagrada y continúa siendo un poco menos ahora pero es desagradable en general el hecho de pedir permiso y dar las gracias porque me dejen hablar otra cosa que me ha pasado es que como mujeres en paleontología muchas veces tenemos que ir a hacer prospecciones de campo a lugares aislados a lugares extraños que pueden ser riesgosos para las mujeres y eso muchas veces no se considera dentro de la planeación de estos viajes de campo como situaciones tan triviales como ¿dónde vamos a ir al baño? ¿dónde vamos a dormir? ¿qué tiempo tenemos para hacer las cosas? eso no se considera muchas veces y siento que es bien complejo porque se generan situaciones en donde nos ponen en riesgo a nosotras y nadie lo reconoce y creo que es necesario avanzar mucho en la discusión y plantearlo como un tema y también me quería sumar a lo que decía Aline acerca de esto de que paleontólogas científicas en general mujeres especialmente las que somos de Latinoamérica y que el inglés no es nuestro primer idioma etcétera nuestras contribuciones científicas yo siento que son evaluadas en una distinta categoría y que es algo que nadie quiere reconocer porque probablemente es un sesgo inconsciente pero igual eso pasa y específicamente quería mencionar lo que Aline decía respecto a ser revisora de un artículo y hemos notado con Mariana de hecho hemos estado hablando mucho sobre esa situación y que estamos haciendo estamos por una encuesta incluso online y las puedo compartir donde estamos tratando de entender si realmente existe un sesgo en que quiénes son las personas que revisan estos papers y existen ciertos grupos que son privilegiados y van perpetuando este modelo colonial y como más anticuado de cómo funciona la esencia pero sí creo que esto ha sido un tema bien recurrente y que he visto que ha sucedido a muchas mujeres bueno también varones paleontólogos de Sudamérica que bueno esperemos que podamos avanzar en esa discusión eso sí totalmente de acuerdo es un tema interesante eso de las de las publicaciones todo un tema bueno adelante es el turno de Bárbara Bárbara bueno un tema complicado trato de a ver yo creo que dentro de los desafíos está que al menos desde a mí siempre me gustaron los dinosaurios los reptiles más que nada mesozoicos en Chile hay muy poco referente de paleontólogas mujeres que se dediquen a ese tema generalmente se van a no sé de paleobotánica quizás otras temáticas entonces yo nunca he tenido realmente una mentora por ejemplo o una paleontóloga como de referencia siempre me he inspirado me han inspirado más hombres al menos latina en Chile claro si pienso como en otras mujeres grandes paleontólogas que puedan ser de mi inspiración me miro a la Argentina Azulma Gasparini por ejemplo Marta Fernández pero eso igual es como complicado y me ha tocado ser la única mujer también muchas veces en el equipo dentro de los que hemos viajado por lo menos a Magallanes a Azul y Tigres en la expedición al menos como dentro del equipo de paleontología de vertebrados siempre igual hay geólogas que colaboran paleobotánica pero me ha tocado ser la única ahí también cuando en algunos terrenos hay poquitas de repente que van fluctuando pero en general en reptiles mesosuecos hay poquito y ese tema he sufrido también algunas situaciones como de acoso un poquito incómodas en terreno pero como que me he llegado a cuestionar incluso si yo exagere las cosas porque de repente pasa como que no ah sí es grave pero no pasó nada y queda ahí entonces llego a cuestionarme yo y eso generalmente pasa mucho me cuestiono mucho si cuando digo algo y no se considera es como porque por mi calidad de estudiante a lo mejor porque todavía no tengo el título es igual mi inseguridad yo soy súper insegurada en todas las cosas que he hecho me cuestiono mucho entonces eso igual es como un desafío poder ir superando eso y creo que eso más que nada como la falta de un referente a lo mejor femenino en Chile de que de ese tema en específico han habido algunas pero son poquitas y también se refleja a la hora de postular a proyectos cuando buscan a mujeres con doctorado o postdoctorado para incluirlas hay muy poquitas entonces eso yo creo que es uno de los grandes desafíos al menos en Chile y de lo que he visto yo sí sí toda la razón no nada más en Chile creo que países que no están ahorita aquí representados con sus respectivas paleontólogas supongo que sufren de lo mismo ¿no? bueno es el turno de Catalina adelante Catalina que estaba pensando que yo que estudian reptiles marinos ¿me escuchan? que yo conozco una paleontóloga chilena que estudia reptiles marinos que Barbie la conoce bueno si me escuchan es que se está como cortando bueno yo pienso lo mismo que todos han dicho pues he tenido que muchas veces he tenido que liderar excavaciones o bueno proyectos sobre todo en campo en los que yo llego y me acompañan pues básicamente chicos que están recién graduados de su licenciatura o algo así y cuando llega la gente a buscar o sea a hablar con alguien de la excavación siempre se dirigen a ellos ¿no? o sea llega y como hay ingeniero tal cosa usted no sé qué y yo soy la niña o sea la niña está no sé qué y entonces cuando llega le preguntan al ingeniero ingeniero ¿usted cree que hagamos tal cosa? le dice no pregúntele a la doctora Catalina que es la la líder de la excavación ¿de quién? ¿cuál doctora? Catalina y se queda mirando como ah la niña que está y entonces es como como para todo el mundo siempre vas a ser la niña o sea pues no digo que me tengas que decir doctora pero por lo menos no se te haga extraño que sea una mujer la que esté liderando la excavación y te diriges o sea llega y pregunta ¿quién es el líder? y ya no simplemente te diriges al hombre porque es el hombre y me ha pasado muchas veces pues esto no es tan tan grave pues por lo menos en Colombia hay como una cultura machista muy como ya incrustada y por ejemplo muchas veces piensan que porque eres mujer no puedes hacer muchas cosas físicamente entonces estás haciendo la excavación y tienes un pico y una pala y dicen ven te ayudo con eso yo no no te estoy pidiendo ayuda si necesito ayuda te pido ayuda pero yo también lo sé hacer yo también lo puedo hacer si me canso te digo para que me ayudes pero o sea es como que y se ponen se enojan porque piensan que es como que si son caballerosos súper caballerosos pero esa caballerosidad es como muy machista y que no puedes cargar el moral entonces yo te ayudo a cargar el moral no yo puedo si necesito ayuda te la pido y cosas así pues tenías que vivir y por ejemplo eso de que me ha pasado que mi concepto o sea yo digo algo de un concepto y mi compañero hombre que tiene diez años menos de experiencia que yo dice otra cosa y le creen más a él creo que por ser hombre no sé porque claramente por estudios porque no sé como que es más creíble el hombre no sé por algún motivo eso me ha ocurrido y en cuanto a lo de las revisiones de las revistas pues en realidad yo sí he tenido que me han llegado revistas para revisar internacionales pero sí estoy segura de que cuando yo envío un artículo a una revista son un poco más duros con la revisión de hecho pues no es solo por ser mujer sino por ser latina en general o sea mis compañeros hombres colombianos también sienten lo mismo que hay como un poco de rechazo como de mayor exigencia o sea si hay un norteamericano en el artículo son mucho menos exigentes que si son todos latinos o algo así nos ha pasado bueno eso básicamente sí totalmente de acuerdo creo que yo creo que todas las presentes hemos vivido esa parte de las publicaciones sin duda una adelante Mariana es tu turno una cosa ay perdón no es que solamente una cosa final que me acordé que en Colombia por ejemplo nosotros tenemos como mujeres es un poco difícil para ir a campo solas porque por la seguridad como que por ser mujer te pueden pasar muchas cosas hay gente que es como ay no pero no pasa nada no sé qué sí pero he conocido compañeras a las que les han pasado cosas y yo prefiero la verdad ir acompañada de un hombre desafortunadamente porque se pueden pasar ya adelante Mariana sí no solo en el trabajo de campo creo que nuestra vida diaria de todo nos puede pasar solo por ser mujeres es así bueno la verdad es que me había hecho con un punteo cosas importantes como alguien para decir pero las han mencionado todas porque creo que estas son cosas que nos atraviesan a todas las mujeres ni hablar de otras identidades de género que por lo menos acá en Argentina es muy difícil que puedan llevar estas instancias de la ciencia porque sufren muchísima discriminación por su identidad de género y nosotras las mujeres sufrimos muchas violencias por ser mujeres también he sufrido acoso también han comentado sobre mi cuerpo también me han discriminado en los trabajos de campo también me discriminan y cuestionan mis habilidades académicas también mis trabajos son realizados con otro estándar distinto al de mis colegas del Global North del Hemisferio Norte también nuestros trabajos no son citados normalmente para nada se citan siempre las clásicas citas del Hemisferio Norte no se tienen en cuenta prácticamente nunca algo que decía Barbie también pasa acá en Argentina por lo menos en paleontología de cetáceos no hay mujeres cuando yo comencé con el doctorado había acá en Puerto Madryn una gran colega inventora y amiga que es Mónica Bueno era la única persona que hacía paleontología de cetáceos y al momento somos cuatro mujeres nada más somos las únicas entonces hay falta también de esas referencias y de esos modelos y de esos nombres que aspiren a otras mujeres y a otras disidencias a poder aspirar a tener una a poder inspirarse en tener una carrera en la ciencia y es muy muy evidente tanto a mí como a mis colegas mujeres como constantemente creo hacer énfasis en esto de los artículos porque verdaderamente hacemos un muy buen trabajo con todas las condiciones de desigualdad que tenemos no solo de género sino económicas de acceso a posibilidades por ser latinoamericana que eso se intersecciona hay una interseccionalidad que es un concepto que en el artículo trabajamos mucho con Anita esto de que todo se entecruza y suma y como que es muy difícil desenredar que es solo por ser mujer o que es solo por ser latinoamericana como que todo suma y todo conlleva a estas situaciones de desigualdad pero es muy muy evidente y muy constante que nuestros trabajos nunca son considerados para nada hablan de si bueno por ejemplo en mi caso que los platanistas de Dios que soy de su cuello trabajo si los platanistas de Dios citan A, B y C todas del hemisferio norte nunca citan nuestros trabajos nunca los toman en cuenta como si no existieran como si nuestras contribuciones no sirvieran no fueran importantes no fueran útiles no sirven así que nada creo que la verdad que coincido con todas las cosas que han expresado mis compañeras porque creo que son cosas que todas vivimos y en estos espacios poder decirlos no solo para entre nosotras sino a la audiencia creo que ayuda a visibilizar un montón que es algo que es muy importante y nos ayuda a entender que no nos pasa solo a nosotras que no nos tenemos que cuestionar que esto es un problema nuestro esto es un problema del sistema patriarcal en el que vivimos y son las violencias con las que sufrimos las tenemos que visibilizarlas tenemos que hacer ver tenemos que decir que esto no se puede tolerar así y hay que luchar para erradicarla ay pues no hiciste hiciste un resumen así súper padre de todo lo que dijeron todas Mariana porque efectivamente creo que empezó Alin y todas decíamos sí, sí eso también eso también me pasó a mí y eso también y siguieron las demás y pues fuimos juntando poco a poco todo ¿no? y a todas nos ha pasado sí, o sea yo también me sumo o sea he sufrido acoso y de parte de estudiantes porque yo también empecé muy joven a dar clase ¿no? entonces pues no veía la autoridad mínima en una mujer entonces me acosaban y yo decía ¿cómo es posible que los estudiantes tengan esos comportamientos ¿no? y eso te cambia a ti también como mujer porque pues yo empecé a comportarme diferente con mis estudiantes y es triste porque tenía un comportamiento así como que pues bastante alivianado con ellos y después de esos experiencias te quedas así como ¿qué les pasa? ¿no? entonces sí, yo creo que las experiencias que nosotras llevamos siendo mujeres latinoamericanas y cada una en su país se suman se suman todas y son muy parecidas las que vivimos en México en Chile en Argentina en Colombia en Perú en Brasil y los países que no están aquí representados y me gusta que las hayan que hayan hecho catarsis y que los los pongan en la mesa porque muchas veces no se habla de estas cosas muchas veces vas al campo y te tienes que callar por si alguien te tocó ¿no? o llegó más allá contigo entonces creo que es momento de que también estas cosas se hablen y para las futuras generaciones también que no se espanten o sea estamos hablando de esto precisamente para que a ustedes no les pase y esto sea cada vez más visible y que ustedes no sufran estas cosas que a lo mejor nosotras llegamos a sufrir en algún momento no se tienen por qué repetir esas mismas acciones ¿no? y bueno ahora sí vámonos a la última pregunta que es ¿qué consejo les darían a las nuevas generaciones que quieren estudiar paleontología ya sean en cada uno de los países donde ustedes son originarias o en Latinoamérica? ¿qué consejo le darían a esas chicas o a esos chicos también pues que quieren estudiar paleontología? adelante Alim no sé qué pasó con mi cámara pero ¿me oí? ok bueno estás pausada pero te escuchas bien qué bueno bueno les diría que persigan sus sueños y no hagan caso a las cosas que dicen algunas personas mezquinas como los dinosaurios no son cosas de chicas bueno esto no tiene sentido algún es tontería pura somos muchas paleontólogas y trabajamos con muchos tipos de organismos prehistóricos cetáceos delfines dinosaurios de todo y por más difícil que sea el camino y es difícil debido a nuestra sociedad que todavía necesita de muchos ajustes nosotros que hemos llegado aquí podemos ayudarte entonces búsquenos escríbenos y cuente con nuestro apoyo para todo que precisara genial me gusta esa parte de búscanos cuentas con nuestro apoyo pues sí esa esa es la idea también del conversatorio que que se vean que las vean a ustedes como una figura de inspiración para para decir si se puede si se puede estudiar paleontología no en cualquiera de estos países que estamos repasando bueno adelante con Ana Fabiola a ver yo diría también que actualmente existen muchos más recursos para poder aproximarse a la paleontología de los que teníamos de repente antes de empezar a estudiar nosotras nuestra carrera entonces hay un montón de iniciativas de divulgación científica tanto a nivel de Perú también como a nivel internacional y que ahora pues estas conferencias virtuales nos permiten tener acceso y poder conocer más y aproximarnos más a esta a esta rama de la ciencia entonces puede uno acercarse a la paleontología antes siquiera de haber empezado a estudiarlo cuando recién se está planteando si quiere estudiar esto y puede aproximarse desde diferentes campos he visto iniciativas desde el punto de vista del arte para como medio para tener este mayor interés en la paleontología he visto iniciativas educativas para niños un montón de talleres entonces creo que ese es un primer paso para alguien que está interesado ahí y luego como dice también Aline persistir no seguir ese ese sueño esa pasión que tienes por el el interés en los organismos del pasado y no desanimarse y hacer comunidad creo que también es algo muy importante hacer comunidad me parece algo muy importante como este conversatorio porque así uno no se siente solo en el camino se siente mucho más animado y acompañado para poder seguir adelante tener referentes que también es algo que mencionó aquí Bárbara tener referentes me parece algo muy importante porque así uno se plantea mejor cuál es no sé cuál es el camino que uno puede seguir para poder dedicarse finalmente a algo que le apasiona ese sería mi concepto muchas gracias y bueno ahora es el turno de Ana Valenzuela adelante Ana bueno me sumo ya lo que han dicho Ana y Aline pero también me gustaría agregar que la paleontología es más diversa de lo que muchas veces la gente cree en general ahí dentro de si tú eres paleontóloga puedes hacer muchas cosas no solamente tienes que estar en el campo también puedes trabajar en el laboratorio hay mucho que hacer en el laboratorio en las colecciones de museos también en la educación y en la divulgación entonces no crean que por ser paleontóloga vas a ser básicamente estar ahí en el campo picoteando en el desierto o bueno en la selva donde sea sino que hay mucho dentro y que hay muchos cargos y otras actividades que se necesitan tener más mujeres dentro y creo que eso sería importante recalcarlo para que las personas que no están dentro de la disciplina las sepan para que empiecen a explorar por ahí y otra cosa que al menos resonó mucho para mí que me gustaría también enfatizarlo para el resto es el hecho de conectar con otras paleontólogas como Bárbara mencionaba falta mucho referente en general yo tuve la suerte de tener una referente mujer y que me ayudó demasiado entonces puedo llegar siquiera imaginar cómo es para una persona que no tiene referentes mujeres entonces creo que es súper importante que cada una de nosotras y en general todas las personas que están en paleo utilicen sus posiciones sus lugares y empecemos todos a conectar y para que estas personas que están futuras generaciones y están interesadas entrar a paleo nos vean estemos ahí para ellas y que así nos facilitemos el trabajo entre todos y transgeneracionalmente ¿qué más? y bueno eso como que en verdad se puede es difícil obviamente hay muchas dificultades como ya lo notaron antes lo hicimos notar pero es posible y es una es una carrera muy muy linda eso totalmente de acuerdo y es el turno de Bárbara adelante Bárbara bueno primero una pequeña acotación de donde dije como que no había muchas mujeres en reptiles de esos años después si me acuerdo igual hay gente en Chile para no desmerecer su trabajo está Polina Jiménez Judith Pardo entonces específicamente en dinosaurios 100% enfocada en dinosaurios no hay mujeres hasta donde yo sepa así que esa pequeña acotación y ¿qué le diría a los interesados en la paleo? primero que no se cierren que son solo dinosaurios claro como dijo Anita es bastante diverso te puedes aproximar desde distintas aristas y si te gustan los dinosaurios de chico tratar de hacer más preguntas además de memorizar sin solo los nombres porque van más allá de conocer muchas especies entonces los dinosaurios de repente son como la puerta de entrada para otras criaturas que son mucho más interesantes realmente para uno pero eso hay muchas aristas muchas formas de acercarse a la paleontología dependiendo de sus capacidades de lo que les guste no todo el mundo tiene que ser científico tampoco se necesita también la parte técnica en paleontología en Chile no contamos con esa especialidad que te saca el fósil en terreno lo prepara en laboratorio también faltan los ilustradores que al final el paleontólogo no es el que hace el dibujo de lo que se ve en todas las ilustraciones después es un artista que sabe de anatomía que trabaja en conjunto entonces hay distintas formas donde se pueden aproximar a la paleo dependiendo de sus habilidades y su gusto entonces toda esa variedad enriquece y se necesita entonces creo que eso que disfruten igual lo que hacen que se hagan preguntas y que disfruten más que nada el aprender sobre el pasado yo creo que eso me encanta perfecto muchas gracias y ahora vamos con Catalina adelante Catalina bueno yo pienso que que siempre lo más importante es como intentar uno cumplir sus sueños o sea suena como como cliché no sé pero pero es muy importante que no nos dejemos como llevar porque la gente piensa que que es una carrera imposible estudiar o que eso solamente pasa en las películas o que no sé o sea todo se puede lograr hasta ser astronauta se puede ser astronauta o sea cualquier cosa que no se proponga por más imposible que parezca se puede lograr a mí me decían siempre que yo no podía que yo no que no me dedicara a la paleontología porque yo no podía vivir de eso que nadie vivía la paleontología y entonces yo yo dije pues bueno no sé la vida por suerte me abrió camino y me me fue llevando por este camino y la primera oportunidad laboral que tuve fue como paleontóloga entonces fue como o sea para mí fue maravilloso porque la misma vida se encargó de decirme mira si puedes empieza por acá y yo empecé por ahí y pues o sea no he trabajado la única vez que trabajaba en algo que no se ha relacionado fueron como seis meses que trabajé en geofísica y el resto he estado todo el tiempo en la paleontología y pues sí se puede y todos pueden hacerlo y las mujeres también lo pueden hacer las mujeres también pueden ser científicas este es un mensaje muy importante del día de la mujer y la niña en la ciencia que muchas veces durante no sé la historia a través de la historia la sociedad nos ha restringido que los inteligentes son los hombres y los científicos son los hombres y detrás de muchos de esos grandes científicos habían mujeres que simplemente no podían poner su nombre porque no les iban a creer ese conocimiento y entonces terminaba siendo el hombre el que ponía pues su nombre para para que ese conocimiento fuera valorado entonces pues no digo que uno sea más inteligente que el otro somos igual de valiosos hombres y mujeres y pues luchen por eso a pesar de lo que les digan no sé no se dejen creer que no pueden o sea todas pueden a unas nos cuesta más que a otras yo tardé seis años haciendo mi doctorado o sea hay unas que les cuesta más que otras pero se puede al final uno no logra entonces es eso nunca desistan no qué bonito mensaje gracias Catalina y adelante Mariana es tu turno qué lindo todo lo que han dicho concuerdo y yo también un poco voy a decir que rama de la ciencia que sea sea paleontología o sea la rama de la ciencia si tienen la posibilidad de estudiarla si les gusta eso y quieren trabajar de eso vayan a por ello porque pueden todas las personas que quieran pueden lograrlo sé que por lo menos acá requiere a veces de ciertos accesos poder estudiar no tener que trabajar y un montón de privilegios que yo también reconozco que he tenido y que me han ayudado a llegar hasta acá pero si tienen la posibilidad de estudiar ciencia y quieren estudiar ciencia vayan en la ciencia y no dejemos de estimular a las primeras infancias a que todo esto también es posible porque me parece que es muy clave que ya desde las primeras etapas niños, niñas, niñas sepan que pueden hacer y que tienen la capacidad de hacerlo porque me parece que en general ya estos sesgos de género que estuvimos hablando ya se marcan desde muy temprana edad entonces está bueno que también estas generaciones ahora nos encarguemos de estimular a las primeras infancias que pueden y que si es lo que les gusta vayan a por ese sueño y también quiero recalcar lo que han nombrado sobre los vínculos y tejer redes en mi experiencia ha sido mi experiencia con la colectiva ha sido increíble sigue siendo increíble en tejer redes con compañeras y con personas que están a tu alrededor en tu lugar de trabajo o en tu tema o en tu ciudad son súper importantes y me parece que estas redes que estamos tejiendo ahora en este instante entre nosotras entre todos estos países tan solo pueden seguir generando un montón de cambios súper positivos así que sigan tejiendo redes accedan o sea pregunten hablen comuníquense con nosotros o con quien sea que se quiera comunicar pero accedan a estas redes porque hay un montón de gente interesada en ayudar en estos caminos así que acá estamos genial pues sí concuerdo con con todas y bueno pues yo qué les puedo decir a mí me encanta lo que hago y trato de difundir ese amor que yo tengo a la paleontología a las nuevas generaciones pues ustedes sabrán que con Geo Explora empezamos a dar cursos y talleres para niños y para yo tenía miedo porque dije ay cómo cómo les explico y qué hago y si les va a gustar y si no les va a gustar yo quedé asombrada del poder de absorción que tienen ahora los niños y las niñas es increíble la verdad y a diferencia de nosotras que pues andábamos ahí como a ciegas tratando de conocer cómo se le hacía para llegar a la paleontología pues muchos de ellos ya tienen acceso a tanta información que a lo mejor les puede ayudar o a lo mejor hasta los hace más bolas luego porque pues tienes más información ahí en la cabeza pero bueno si les gusta la paleontología pues eso tiene las puertas abiertas para todos la verdad es que hay muchas cosas que estudiar yo me acuerdo que una vez hicimos un concurso en Geo Explora de que nos mandaran sus videos los niños del día del niño no me acuerdo que hicimos y uno de los niños dos niños dos hermanitos nos mandaron un video diciéndonos pero por favor yo quiero ser paleontólogo pero por favor dejen de excavar porque no nos van a dejar nada a nosotros entonces yo decía Dios mío qué lindura ¿no? pero no hay mucho que estudiar o sea por más que seamos la verdad es que no acabamos de estudiar las cosas y otra cosa súper importante que yo también les digo ahora tenemos tanta tecnología que nos estamos poniendo otros lentes para ver el registro fósil que fue descrito en el siglo pasado y nos estamos llevando cada sorpresa con piezas viejísimas que se descubrieron hace mucho tiempo que ahora dices wow ahora puedo ver al interior de un huevo y sacar en tercera dimensión al dinosaurio bebé embrión y dices wow entonces imagínense si ahorita nosotros con la tecnología que tenemos no acabamos de redescribir el registro fósil lo que ustedes van a ver en el futuro lo que sus ojos van a ver con la tecnología que van a tener y con los descubrimientos que van a hacer pues la verdad es que va a ser increíble yo estoy muy feliz de ser paleontóloga en este momento sí hay muchas cosas feas como dijimos ¿no? pero también hay muchas cosas muy lindas que nos están pasando hoy en día entonces pues estas generaciones que vienen atrás yo espero que las tomen como pues estas figuras que te inspiran seguramente en sus países espero que ya las reconozcan como las paleontólogas y pues que si hay niñas que dudaban en que si eso se podía estudiar ahora que las vean y que vean sus testimonios digan no bueno pues si ella pudo yo ¿por qué no puedo? ¿no? y bueno pues si quieren ya para cerrar este conversatorio les cedo un minuto a cada una por si hubo algo en el tintero que se quedó y se quedaron con ganas de decirlo y a lo mejor no pudieron decirlo ¿qué les parece ya las últimas palabras para cerrar el conversatorio? Aline bien cortito yo creo que momentos como este son muy importantes porque sirven para romper estereótipos y abrir nuestra mente y y nos poner en el lugar de la otra persona y comprender como como ella como él se siente bueno fue estupendo estar con todas ustedes fue estupendo conocerlas y muchas gracias de nuevo Adriana por la invitación por este conversatorio yo espero que en el futuro podemos hablar más juntos nuevamente trabajar en en artículos de todo más bueno gracias chicas genial muchas gracias Aline por venir y darte el tiempo Ana Ana Fabiola bueno yo también quería agradecer la invitación y poder estar acá compartiendo estas experiencias con todas ustedes de verdad que reitero lo que dije de hacer comunidad y es lo que se siente en este momento el compartir y el escucharlas también y saber de que las experiencias son muy similares entre todas esas experiencias que nos unen y que de verdad pues motivan mucho a continuar con el trabajo que venimos haciendo agradezco mucho eso muy bien y es el turno de Anita Valenzuela bueno muchas gracias por invitarnos estoy muy feliz y espero que sí que podamos seguir conectando generando redes y que demostremos que no estamos solas y en ese sentido también quería destacar el hecho de que las redes sociales son una herramienta súper importante si la sabemos utilizar y eso en general pero también para las personas que están interesadas en estar que en las redes sociales hay muchas personas que están frecuentemente compartiendo información que están abiertas a conectar que entregar consejos recomendaciones o lo que sea simplemente leer a las otras y creo que esa es una muy buena plataforma Twitter Instagram etcétera que si las sabemos ocupar puede ser súper súper generar un impacto muy grande en otras personas eso gracias bien importante y si quieren ya sea que me digan sus redes sociales en Twitter principalmente para que la gente la siga porque sé que muchas de ustedes son muy activas por allá o en Instagram como Barbie si las quieren decir ahorita que les toque su turno o al ratito ustedes me dicen adelante Barbie bueno creo que agradecer también la oportunidad de participar con ustedes creo que puedo mirar algo de todas y es bonito saber que hay experiencias compartidas sobre todo de fanáticas chiquititas de los dinosaurios también hago clases infantiles a niños y la verdad es que siempre hago el porcentaje para ver contar las niñas y siempre son como el 20% igual tengo algunas estudiantes chiquititas muy fanáticas saludos a la Sophie si me ve por ahí que me siguen todas las clases y quiere ella yo creo que va a ser paleontóloga es demasiado adorable pero he hablado con mamás y con niñas que ven esperanza a lo mejor o como que pueden ilusionarse con la paleontología por por contarles mi experiencia entonces eso igual es bastante lindo aparezco como Barbie paleontóloga en Instagram y eso muchas gracias por la oportunidad una pequeña cosita también para estar en paleontología tampoco necesitas ser un gran genio muchas veces uno se cuestiona eso para estar en ciencia no tienes que ser un genio tienes que ser constante estar motivado y y seguir a pesar de la frustración y los fracasos pero eso así que gracias por la instancia perfecto ya les estoy poniendo ahí en Facebook las redes sociales de de algunas de nuestras invitadas por si nos quieren ahí seguir son más activas en Twitter y bueno es el turno de Catalina adelante Catalina bueno pues también muchas gracias por la invitación por estar en fue un gusto haber podido compartir con todos ustedes creo que no no me conocía con ninguno ayer justamente estaba hablando con una amiga sobre que me preguntaba que si que si la paleontología era que si yo me sentía como como mal por lo que en mi en mi carrera eran más hombres que mujeres y yo decía ¿quién dijo eso? ¿de dónde sacas eso? hay un montón de mujeres paleontólogas o sea no sé ya se imaginó que eran más hombres que mujeres pero creo que no sé si hay más o menos pero hay muchísimas mujeres paleontólogas entonces también es es súper importante destacar que sea una una pues una carrera que tenga un dominio tan importante de las mujeres y pues que muchas de las de los grandes descubrimientos los hemos hecho mujeres también entonces pues eso es es importante en todas podemos nombrar especies también como decía Marbe entonces bueno yo ya tengo especies no sé sí eso quería decir muchas gracias a todas por este rato tan agradable y bueno chicas a estudiar lo que sueñen con estudiar ok muchas gracias Catalina y finalmente Mariana adelante Mariana bueno para todos sigan sus pasiones no dejen de tejer redes y sigamos visibilizando estas desigualdades que vivimos no dejemos de desvisibilizarlas porque entre todos vamos a poder cambiar todo esto y nada sigan adelante de sus sueños aunque sea un cliché como ya dijeron pero sigan adelante porque necesitamos más diversidad de personas en todas las áreas en todas las ciencias en todos los niveles así que necesitamos más diversidad les necesitamos cierto bueno pues exploradores acaban de ver aquí el poder femenino de mujeres latinoamericanas que fueron por su sueño que les gustaba la paleontología y dijeron quiero estudiar paleontología y aquí estamos entonces espero que les haya gustado mucho este conversatorio yo he estado viendo los comentarios en facebook y la verdad no nos daría tiempo tienen comentarios muy bonitos para todas ustedes si tienen tiempecito de ir al en vivo están ahí todas sus felicitaciones mucha gente que dice que son inspiradoras que padre su trabajo que son un ejemplo para los niños que vienen atrás de ustedes que si les pasamos sus redes ya les pasé las de algunas y que pues algunas de ustedes las conocen conocen su trabajo y son un orgullo para su país y para latinoamérica y bueno pues la verdad es que muchas felicidades por lo que están haciendo y pues gracias por tomarse este tiempo para platicar con la gente que está interesada en que existen las paleontólogas donde están aquí estamos y estamos hablando fuerte bueno pues un abrazo hasta donde estén y un gustazo que hayamos tenido esta conversación y bueno Geo Exploradores pues nos vemos el próximo jueves que vamos a traer ahora paleontólogas mexicanas no se lo pierdan nos vamos de latinoamérica ahora a paleontólogas mexicanas con también invitadas muy muy buenas pioneras en ciertas áreas entonces también vengan a conocer a las paleontólogas mexicanas muchas gracias por haber estado por acá y bueno pues ya estaremos ahí respondiendo esos mensajes que nos dejaron que por tiempo no nos va a dar chance de leerlos por acá pero muchas gracias por vernos hasta la próxima gracias